Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumbres conduce al pequeño macho montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. Aquí no hay una urbanización y no la queremos. No tenemos agua corriente del canal, no tenemos un saneamiento del ayuntamiento y tampoco lo queremos. Y no tenemos gas y no tenemos esas cosas, no tenemos electricidad ni queremos las compañías eléctricas. Tenemos placas solares para coger agua. Tenemos pozos de superficie y agua de lluvia y entonces hay que bombear el agua y para eso hace falta un generador que tiene que funcionar y estar a punto. Yo creo que empecé a darme cuenta de cómo soy yo en el fondo cuando empecé a trabajar y a funcionar sola en el campo. Y a veces te sorprendes porque en la ciudad tienes demasiadas distracciones. La tecnología es una distracción brutal. Los medios de comunicación hoy en día son distracciones para no mirarte lo que tienes que mirarte, que es el yo aquí y ahora. Entonces en el campo tienes tiempo para eso. Tienes tiempo para pasear, tienes tiempo para descansar, tienes tiempo para leer. Sacas tiempo para esas cosas porque son tan importantes o más que el curro. La primera vez que vine debía ser septiembre y había uva. Entonces yo visitaba a una chica y me decía que podía comer las uvas que quisiera. Y me flipó, me flipó eso porque no es que tengas que cuidar un frutal a lo oeste, es que están aquí viviendo ya. He ganado en paz, en tranquilidad, en ser consciente de lo que quiero hacer, en que las cosas que hago tengan sentido. En mi vida he tenido que trabajar en lugares donde no he encontrado sentido. Para mí la bioconstrucción es sobre todo una recuperación de técnicas de construcción tradicional. Si en la zona se da el pino, pues trabajarás con pino. Si en la zona se da el castaño, trabaja con castaño. Y en cada zona trabajar con el material que te ofrece. Si en la zona hay piedra, fantástico, bienvenida la piedra. Y un poco esa es la línea de la bioconstrucción. Si tienes arcilla y barro, trabaja con arcilla y barro. Si tienes caña, bueno, pues en cada zona hay unos recursos. Bueno, pues estamos en un valle en la provincia de Ávila, tierra de pinares lo llaman. Y a cinco kilómetros del pueblo más cercano. Y bueno, aquí vivimos un grupete de personas. Bueno, vivir en el campo y vivir del campo es posible, pero no es fácil. Desde luego no es nada fácil. Yo no vivo del campo, trabajo en la bioconstrucción y entonces hago talleres aquí y trabajo dentro y fuera. Tengo un pie ahí fuera y un pie dentro. Me gusta más el trabajo de dentro, pero a veces me toca salir fuera. El campo te ofrece cosas, pero coges el coche, sales y necesitas gasolina. Y la gasolina de momento no se troca. Quizá con el tiempo consigamos que se acabe trocando la gasolina, pero ahora mismo hay que pagarla con euros. Entonces sí necesitas conseguir euros de alguna manera. También es verdad que las formas en las que nos estamos moviendo cada vez más y más gente es conseguir hacer algunas cosas a cambio de euros y otras cosas a cambio de trueques. Y esto sí es posible. Es un camino lento, pero es posible. Otras personas tienen huerta aquí en la zona y venden fuera. Porque aquí en el pueblo vender ecológico no es ni ecológico ni natural, que no es sello ecológico que creo que no les interesa ese tema. El sello ecológico les interesa más la huerta natural. Y esa huerta natural aquí no está valorada en el campo, en el pueblo, porque en el pueblo toda la gente tiene huerta. Entonces donde sí tiene salida y sí puedes intercambiar por lo que creas conveniente, una parte desde luego sí será en euros, es fuera, es yendo a ciudad. ¿Por qué Ávila? Pues en realidad empecé a mirar en la zona del norte de Madrid, pero no cuadraban los precios. Y de pronto, pues visitando unos y otros proyectos, pues di con este espacio que ya se había instalado una persona y había acogido gente en este valle. Y bueno, me gustó mucho la línea que se llevaba. Conseguí el terreno en el año 2003. Llevaba como tres años buscando espacios y la verdad que bueno, me encantó el lugar, me pareció súper acogedor. Eran pequeños proyectos independientes que compartían cierta convivencia y cierta individualidad. Con el tiempo conseguí venirme a vivir, que eso era como el año 2007, que conseguía venirme, venir a vivir ya, pues digamos que con la mudanza hecha. Pues yo creo que depende mucho de cómo sea una, cómo seas tú, cómo somos cada uno. No creo que haya una una receta de si irte al campo solo o acompañado. Desde luego, si vas a espacios que ya estén funcionando, es mucho más fácil. Pero te tiene que gustar el espacio y tienes que gustarle al espacio. O sea que esto es una cosa de no llegas a un sitio y dices me gusta, me quedo a vivir. No. A mí personalmente me gusta el trabajo colaborativo y el trabajo de grupo. La Matrix. La Matrix. ¿Qué me hizo romper? Pues yo, como tú dices, la cabra tira al monte. Entonces yo ya antes tenía claro que yo quería ir a vivir al campo porque cuando iba a la montaña encontraba en la montaña todo lo que necesitaba. Entonces, ¿qué me hizo romper? Empecé a trabajar. Yo acabé de estudiar, a estudiar arquitectura técnica y algo de bioconstrucción, rehabilitación de edificios antiguos, una serie de cosas. Y empecé a trabajar y nadie te ofrecía trabajar en rehabilitación. Solo encontrabas obra nueva. Y obra nueva dura, dura obra nueva. Muy en contra de cosas que yo vivía ya. Entonces, hasta el punto de que los ecologistas me hacían pintadas en mi caseta de obra, tela marinera. Entonces eso me hacía cortocircuito. Me rompí los ligamentos de la rodilla y dije, es mi momento dejar el curro porque estos me mandan curro a casa. Así que con mi rodilla pendiente de operar, pues pedí que me dieran de baja en el curro. Y me fui. Pues esta palabra, aunque parezca nueva, no es nada nuevo. Está todo inventado. Para mí la bioconstrucción es sobre todo una recuperación de técnicas de construcción tradicional y adaptarlas a la situación actual. Es decir, que si antes no tenían unas máquinas y ahora sí las tenemos, pues usamos las máquinas que tenemos porque nos facilita mucho. También paseando por los pueblos, observas los sistemas tradicionales. Tiene sentido meter teja de pizarra en la zona donde se da la pizarra, no en el centro de Madrid ni en los alrededores de Madrid que no hay pizarra. Entonces exactamente es el sentido común. Buscas en cada zona lo que te ofrece la naturaleza y luego sí hay cosas que las tienes que traer de fuera. Pues yo hago cubiertas vegetales y meto lámina de caucho EPDM que viene de fuera. Unas buenas botas y un buen sombrero dicen para las casas de balas de paja. Así que no se moja. Pues mira, la primera persona que se ubicó en este valle con un buen amigo del norte de Navarra que le estuvo ayudando, arquitecto o aparejador, creo que arquitecto, pues estaba haciendo la primera casa de paja del valle. Y la verdad que me flipó bastante la historia. Yo venía de haber hecho adobes, de conocer un poco la arquitectura tradicional de construcción con adobe, construcción con tapial, pero es que con la bala de paja es muy fácil porque no tienes que currarte no sé cuántos adobes, que si echas la cuenta por cada bala de paja salen unos pocos adobes y es bastante curro. Entonces es un buen material como material aislante, es un desecho de la agricultura. En toda España se da la paja, es fácil de trabajar, divertido. Bueno, yo qué sé, tiene tantas ventajas. Es transpirable, casa muy bien con el barro y con la cal, que son materiales fáciles de trabajar también y muy naturales, limpios. Y es perfecto para completar con estructura de madera. Y como a mí me va la madera, pues por eso paja, porque es un material genial en todos aspectos. No, no, esta está perfecta, la cojo prestada. Esto surgió porque nos empezamos un poco a organizar como valle y entonces estábamos buscando una fecha guay para poner una jornada, una fiesta a la fiesta del valle. Muchas personas tenían interés en venir a visitar, venían sin avisar y era un poco de lío, atender visitas cuando estabas de curro y entonces decidimos juntar a las personas que querían venir a visitar los mismos días. Y entonces pusimos la jornada de puertas abiertas en los equinoccios y en los solsticios. Mostramos un poquito algunas de las casas aquí autoconstruidas de madera, de paja y entonces también enseñamos los retretes secos. Él es Otto. Hola Otto. Yo qué sé, los composteros, cómo nos abastecemos del agua. Los aljibes, las placas solares, yo qué sé, la cocina solar, pues un poco cómo nos hemos ido adaptando a los espacios y entonces pues tiene su interés. La gente se va bastante contenta. Y nada, que animo a la gente a que sí, a que empiece, que arranque, que no tenga miedo y que se lance, porque esto es todo más fácil de lo que parece. Recomiendo sobre todo que conozcáis primero la zona antes de lanzaros a este monte o a otro monte y que encontréis también vuestra línea de actuación de trabajo y desarrollo personal aquí, aquí o donde sea. Es necesario pasar como mínimo el invierno y el verano, porque el otoño y la primavera es un paraíso, si no que te lo digan mis vecinos, que han pedido un plano. Bueno, que aquí en invierno hace bastante frío y hay que cortar mucha leña. Que no tengan prisa, lo primero, que las cosas llegan, pero no llegan cuando uno quiere, llegan en el momento que tienen que llegar y que estén preparados para ese momento. Y otra cosa muy importante, que hay que tener cuidado con lo que se desea, porque los deseos se cumplen y luego apechuga con lo que has deseado y todo eso. Vale, que yo soy Mónica Cebada y que vivo aquí en el valle desde hace unos pocos años y que me dedico a la bioconstrucción principalmente. Pero tan importante es la bioconstrucción como crear en este espacio un vergel, pues esa es mi propuesta. Pero como el objetivo es el camino, pues estoy ya súper satisfecha. ¿Y ahora puedo saludar? Ahora puedes saludar. Vale, pues aprovechando lo de la cámara, pues que no me gusta mucho, pero que me parece que está muy bien las cosas que hace la cabra Antigalmonte. Pues nada, solo un agradecimiento a mis padres, porque mis padres fueron los que me inculcaron todo el cariño por la naturaleza y todas estas cosas. Ellos lo siguen viviendo y yo lo vivo con mucho cariño. Así que para mis padres, ahora sí, un montón de besos. ¡Suscríbete al canal!